¡A ver esa gente cómo están ahí! Me mantengo lúcido, es importante La batalla presenta muchos frentes Abro mi mente a conocer No me limito a obedecer Me mantengo firme y es importante La batalla presenta muchos frentes Libertad busco y defiendo Cerradas mentes sé que ofendo ¡A ver! Dediquen con el ejemplo Y desde Dios es el momento No escriban insultos en el cielo Nada se borra En el momento Me mantengo lúcido Es importante La batalla presenta muchos frentes Abro mi mente a conocer No me limito a obedecer Y no, 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 no Te mantengo lúcido Te mantengo firme, yeah Te mantengo firme, yeah ¡Oh, oh, 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 oh! Música Que nosotros inventamos una vez Música Poca esperanza Un tiempo salvaje Yo sé Hay más que aprender Todo lo que perdimos en la vida El vacío llenará Nuestros sueños locos Dale amor Móstrame como son Este ritual nos hace uno Dale amor Móstrame como son Este ritual nos hace uno Dale amor Móstrame como son Este ritual nos hace uno Dale amor Móstrame como son Este ritual nos hace uno Móstrame como son Móstrame como son Móstrame como son